Muy buenas tardes. La poca nubosidad durante gran parte de la jornada, mucho sol sobre todo en la mañana, temperaturas elevadas y ausencia de precipitaciones. Esas han sido las condiciones meteorológicas durante las últimas jornadas en gran parte de Cuba y así se despide el último día del año 2021. Con poca nubosidad ahora mismo en todo el territorio nacional, sol y algunas nubes en horas de la tarde, prácticamente sin precipitaciones. En la noche nuevamente será poca la nubosidad y las temperaturas siguen elevadas con máximas durante esta jornada entre 30 a 33 grados Celsius hasta 34 grados en Granma. Y por la noche las temperaturas estarán en el entorno de los 21, 24 y hasta 25 grados Celsius en Santiago de Cuba y también en Guantánamo. Los vientos entre el este y el sudeste en las provincias occidentales y del este en centro y oriente, en todos los casos hasta 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el norte oriental, oleaje de punta de Maicía, Cabo Cruz disminuyendo en la tarde y poco oleaje en el resto de nuestros litorales. Así que ya usted sabe, una jornada hoy 31 de diciembre de calor y prácticamente sin lluvias en toda Cuba. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Como siempre le digo, cuídese mucho y tenga muy buen día. Gracias.